De 462 empresas catalogadas como grandes contribuyentes, 170 no han pagado impuestos sobre las utilidades durante periodos de 8, 9 y hasta 11 años. Estamos hablando de un 37% de grandes compañías que, a pesar de tener ventas y activos por cientos de miles de millones de colones, no han pagado ni un 5 a Hacienda tras reportar pérdidas o cero ganancias en sus negocios. Esta información está hoy disponible no porque Hacienda haya querido que usted y yo nos enteráramos de su existencia y mucho menos que supiéramos la poca o nula fiscalización que la institución hace a estas grandes compañías. No, esta información es de conocimiento público gracias a un recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional por el Observatorio de Transparencia Fiscal en contra del Ministerio de Hacienda. La Sala falló a favor del Observatorio y le ordenó a dicho Ministerio entregar la información sobre cuáles empresas clasificadas como grandes contribuyentes han sido objeto de un control extensivo entre enero de 2010 y diciembre de 2019. Obtener datos de Hacienda sobre estos grandes contribuyentes no ha sido fácil. Y luego de ver la información, uno puede sospechar por qué. Tomemos en cuenta que este reducido grupo de empresas representa más del 70% del impuesto de renta y el IVA del total de más de 500 mil contribuyentes inscritos en Hacienda. Uno supondría entonces que en el ministerio encargado de recolectar los impuestos tan necesarios para paliar una crisis fiscal agravada por la recesión económica derivada de la pandemia del COVID-19, tendrían en la mira a los peces gordos y principalmente a aquellos que sospechosamente durante años operan en números rojos. Pero mejor veamos qué nos dicen los datos. De 170 empresas que han reportado cero utilidades o pérdidas, 69 no han sido fiscalizadas por Hacienda y 181 de los grandes contribuyentes nunca fueron fiscalizados en los últimos 12 años. Entre las compañías que más años han declarado cero utilidades o pérdidas se reportan las siguientes. ArcelorMittal, Costa Rica S.A. y Banco Lafice acumulan 11 años con cero utilidades. Polimer S.A., Reserva Conchal y el CNP llevan reportando 10 años con cero utilidades y estas dos últimas no han sido fiscalizadas ni una sola vez. Aeris Holding, Costa Rica S.A., Clorox de Centroamérica S.A., Claro Costa Rica Telecomunicaciones S.A. y Grupo Financiero Improsa, nueve años con cero utilidades. En el caso de Claro, tampoco ha sido fiscalizada por Hacienda. Semaco Internacional, Secreto del Pacífico y Occidental Esmeralda S.A., ocho años con cero utilidades. Por último, Telefónica Movistar y Ecodesarrollo Papagayo S.A., ambas con siete años sin utilidades y una sola fiscalización. Ahora, importante hacer notar que en el caso de las 292 empresas que sí han reportado utilidades, no conocemos los montos cancelados. Es decir, con cinco colones que se haya pagado de impuestos ya no estarían en esta lista. No estoy diciendo que este sea el caso, pero sí que es un dato que no sabemos y que deberíamos saber aunque Hacienda no quiera. Gracias al trabajo del Observatorio de Transparencia Fiscal y al voto de la Sala Constitucional, ahora podemos conocer información que durante años estuvo resguardada del ojo público. Ahora le toca al Ministerio de Hacienda hacer bien su trabajo y que nos aclare el misterio de cómo se hace para ser un gran contribuyente sin contribuir y de cómo se puede sostener a flote un negocio, un banco o una gran compañía telefónica sin obtener por ese trabajo ninguna ganancia. Pura vida.